Con Arón Díaz, que nos va a dictar un taller, pero antes del taller de Arón, quisiéramos presentar a Bernardo Muñoz, consejero comercial del Perú aquí en España, que nos va a dirigir unas palabras y va a hacer una presentación de Pisco. Muchas gracias. Bernardo, por favor. Muy buenas tardes y la verdad que es un honor estar acá presente en nombre de la parte oficial que viene a ser el Ministerio de Comercio de Exterior y Turismo y Promperú, les damos la más cordial bienvenida. Hoy día ustedes vienen, no a escucharme a mí, sino a escucharlo a Arón, pero aquí lo que nosotros queremos hacer es compartir el lanzamiento de una marca, de una nueva marca que nosotros tenemos, que es de nuestro producto Bandera. Es un destilado de uva, como ustedes, bueno, ustedes saben lo que es Pisco, más o menos un poquito, bueno, ya lo probarán, ¿no? Pero acá el tema central es, el destilado de uva es de alta calidad, ¿no es cierto? Pero nosotros lo cuidamos hace 400 años, nada menos que hace 400 años. Porque cuando nosotros hablamos del Pisco, ¿qué cosa es el Pisco? Claro, la gente se pregunta, es una ciudad, pero también en Quechua es un ave, pero también en Quechua es nada menos que un recipiente. Entonces todo esto hace que hace 400 años venimos cuidando este gran producto nuestro, ¿no? Pero ¿por qué lo lanzamos en España? ¿Por qué este lanzamiento internacional lo hacemos en España? Pues el Pisco es un producto que viene a ser, valga la redundancia, un producto de un intercambio entre Perú y España. Las primeras cepas o las cepas del Pisco vienen de España. Entonces para nosotros es un honor y nos tienen muy vinculados para con ustedes. Así como acabamos de presentar el tema de la patata y lo vamos a hablar ahora a las 5 de la tarde también, ese vínculo que hay de España con nosotros, la ruta de la papa, también podemos decir el Pisco nos une mucho con España. Se trajo en especial para todo lo que era el vino de misa y a raíz de eso hubieron ciertas distorsiones que no los vamos a aburrir. Entonces cuando nosotros pensamos en Perú pensamos en un patrimonio cultural, pero también en gastronomía. Entonces a raíz de todo esto les cuento que detrás hay toda una estrategia país. Entonces cuando hablamos de una estrategia país nosotros desarrollamos primero una marca y eso fue lo que nos ayudó a posicionarnos internacionalmente. Esa marca paraguas y esa fue nuestra marca país y así comenzamos. Pero luego empezamos a hacer submarcas. Esas submarcas se veían orientadas a ciertos productos como por ejemplo el Perú mucho gusto que era toda la gastronomía. ¿De acuerdo? Y a eso también desarrollamos otro tipo de marcas como por ejemplo el tema de Superfoods. Todo lo que eran nuestros alimentos los ubicamos bajo una submarca. Pero pasando el tiempo lo que nos hemos concentrado es en nuestra estrategia. Ya no es submarca sino que estamos sentando en productos. Entonces cuando estamos en productos sacamos marcas del café, sacamos marcas por supuesto de la alpaca, del algodón y ahora vamos a hablar de la marca del Pisco. Y de eso se trata. Hoy día queremos comentarles un poquito sobre nuestra marca del Pisco. Entonces cuando nosotros pensamos en el Perú, esperamos qué es lo primero que se tiene en la cabeza. Es un tema turístico. Entonces es historia, es cultura naturalmente ¿no? Pero también gastronomía y maridaje. Y les cuento todo esto porque hace 16 años aterrizamos por primera vez aquí en Madrid Fusión. Nada menos que la señora Pia de la Mata, ¿dónde está Pia? Acá está. Ella fue la que me incitó a desarrollar este proyecto del maridaje y desarrollar la gastronomía peruana. Y se creó una marca y esa marca se llamaba Perú Mucho Gusto. Y así nos lanzamos. Nos invitaron a participar acá y decimos ¿cómo vamos a entrar a Madrid Fusión a presentar nuestra gastronomía sin una marca? Y es así como se genera y creamos el Perú Mucho Gusto. Es por eso que para nosotros es un honor poder no solamente hacerlo en España por el vínculo, sino también en Madrid Fusión. Entonces cuando hablamos del Pisco, queremos lanzar naturalmente esta estrategia de comunicación. Esta estrategia para el Pisco a nivel internacional. Y eso es lo que estamos tratando de desarrollar, ¿no? Pero ¿para qué? Queremos posicionar esto como un insumo para toda la coctelería. Y de eso se trata, ¿no? Nuestra intención es crear una categoría, por supuesto, ¿no? Pero en especial con esta nueva tendencia que hay de hacer maridaje con coctelería. Y eso es un poco lo que ustedes conocen y creo que están entendiendo que ya no necesariamente es un vino, sino también hay coctelería para el tema de maridaje, ¿no? Entonces, y para nosotros como país es aumentar mis exportaciones y ventas, porque eso es nuestro negocio. Siempre pensamos en negocios. Y para nosotros, ¿por qué es España importante? Porque ahora es el tercer país más importante que nos compra Pisco. Y hemos crecido en el último tiempo entre 25 y 30%. Entonces para nosotros es esto lo que queremos manejar, ¿no? Entonces para esto viene una estrategia, y acá viene la parte aburrida, ¿no? Que son los atributos. ¿Cómo armas todo esto? Tenemos una esencia, el quien está vinculado al país. Naturalmente tenemos una transparencia del porqué. Es un destilado muy especial que la persona que los conocen lo entiende. Y es la experiencia a donde hemos desarrollado todo un tema de denominación de origen. Lógico que este es parte de nuestro esfuerzo. Entonces cuando ustedes ven Spirit of Perú, el descriptor se trata, y acá viene un poco de nuestra historia, ¿no? El espíritu de persona, de peruano, del honor de nuestro producto bandera. Y la espirituosa, naturalmente, que es lo que hemos estado jugando, ¿no? De ahí viene la tipografía. Estamos hablando de 400 años, entonces estamos tratando de respetar este tema de la tipografía, inspirada en los últimos años, porque en 1613 aparece el primer documento donde dicen efectivamente que este producto existía. Y, por supuesto, el tema del asterisco que viene a ser pues una ampliación de la información, ¿no? Entonces cuando nosotros empezamos a ver un poco la narrativa visual, tenemos enfoque más versátil y más flexible, que es un poco de lo que queremos, ¿no? Pero finalmente el tema de los conceptos. Nosotros estamos hablando de biodiversidad. Tenemos ocho variedades de uvas con tres tipos de pisco, con todas esas variedades, lo que hace que esto sea muy interesante y muy versátil. El tema de la calidad, que ustedes ya lo conocen. Acuérdense que son siete kilos de uva, por lo menos, por litro. A eso le sumas el tema de la historia. Son los 400 años que nosotros le hablábamos. Y simplemente el tema de la cultura del pisco, que creo que nos ayuda, porque es no solamente turismo, sino también el tema de gastronomía. Y finalmente el tema de la versatilidad. Simplemente, con mucho orgullo y respeto, les presentamos la nueva marca internacional del pisco. Muchísimas gracias gracias, y los dejo con Aromi. Gracias. Carnaval es un bar que está ubicado en el corazón de San Isidro, que plasma una filosofía de coctel conceptual, donde buscamos crear experiencias a través de los cocteles y el servicio. Donde el mundo de la comida, el mundo de los vinos, el mundo del hielo, el mundo del servicio no es común. Siempre tiene algo, algo extra, que buscamos sorprender al cliente. Carnaval es el conjunto de la historia de viaje de toda mi vida. Creo que es ese conjunto de experiencias en países distintos, hablando idiomas distintos, en continentes distintos, que siempre quise comunicar, pero que tal vez los plasmé a través de cocteles. Cada coctel te cuenta una historia y cada coctel te cuenta una experiencia. Gracias. Gracias. Carnaval tiene siete años en mi mente. El equipo con el que trabajo tiene nueve años, unos, entonces prácticamente es casi el mismo tiempo que estaba pensando el Carnaval, es el mismo tiempo que he estado juntando a los chicos, ¿no? Tal vez inspirándolos de una manera que cada uno pueda crear un propio mundo. Carnaval es un coctel que he venido elaborando hace como cinco años y que siempre, siempre me acompañó en cada que hacía en el mundo. Y siempre lo llevaba como unas bajo la manga porque era como un ponche súper fresco, tiene un licor que me encanta, que es el Sartros. Entonces, Carnaval fue dando la vuelta en el mundo, ¿no? Y una vez que llegó Carnaval, a Carnaval quise cambiarle representación, ¿no? Pues un poco que he estado conmigo siempre. Para la alegría, hemos trabajado con Funes F, que es una horca plástica, pero lo que hemos querido es transmitir, digamos, la parte lúdica, que le va a dar la parte de la fiesta, ¿no? Como si fuera el confeti que se quedó pegado a una copa. El coctel es súper fresco y el nombre viene de la alegría que es crear o conceptualizar una idea y la alegría que fue crear realmente Carnaval. Carnaval es todo lo que tengo y todo lo que soy. Creo que yo me he estado preparando para esto toda mi vida. Así que lo que espero es que la gente que viene acá se vierta y aprenda de ese gran mundo, el mundo del bar que les quiero mostrar. Hola, hola. Hola. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Aarón Díaz. Soy peruano. Me dedico a este rubro hace como 18 años. No, comencé como cocinero. A los 16 ya sabía que quería ser cocinero. A los 18 era cocinero. A los 19 me enamoré del bar cuando había gente que hacía cocteles de su mente. Uno como cocinero tiene unas guías para hacer, digamos, las recetas. Un bartender de todo lo tiene acá grabado. Y yo me preguntaba, ¿cuántas recetas puede alguien almacenar en la mente? Y así poco a poco le pregunté al chef si podía ir a practicar después de mi turno de cocina al bar y comencé así. También me dediqué muchos años al Flair. Viajé por todo el mundo concursando en Flair. Fui jurado en Flair. También me dedico a hacer... Tengo una marca que se llama Coctela Conceptual que capacita a bartender de todo el mundo. Hemos podido estar desde Bolivia hasta Rusia. Hemos estado en España dos veces y más o menos también soy embajador para Sudamérica de Chartres. Y me encanta el mundo del bar. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre sobre Carnaval. ¿Qué hace Carnaval? ¿Cuál es la filosofía de trabajo que tenemos en el bar? Coctela Conceptual es una marca que nace hace como nueve años donde junté un poquito del bar, la cocina, aquello del Flair que te causaba siempre sorpresa. Cuando todo hacía Flair y practicabas un movimiento por un montón de semanas, tenía solo un momento para poder mostrar ese movimiento que causaba un impacto en el público. Ahora hago lo mismo, pero pensando en coctelería. Y es mucho más difícil crear algún impacto con líquido, que es súper sencillo. Y también estudié administración. Entonces eso lo junté y creé Coctela Conceptual. Coctela Conceptual se dedica, como dije, a capacitar, se dedica a crear experiencias a partir de recuerdos. Y después de muchos años de viajar con coctela conceptual por el mundo, siempre bajó la bandera de Carnaval. Siempre iba hablando sobre Carnaval, que a un día lo iba a hacer. Me tocó trabajar en Sudáfrica, en el Congo, en París, en Chicago, en Miami, en Chile, en México, en un montón de ciudades del mundo. Pero siempre tenía solamente Carnaval. El lugar donde estaba, tal vez no era para mí, era prestado por un momento. Me ponía toda la pasión, trabajé un montón de horas. Di todo lo que tenía para cada lugar donde estaba. Pero sin embargo, no era Carnaval. Y Carnaval nace, después de viajar muchos años, preparándome para esto. Y comencé al revés. En vez de poner el bar y comprar cositas, comencé comprando cosas para el bar. Tenía un roto vapor, porque vendí mi carro para comprar un roto vapor para Carnaval. Trabajaba y me compraba congeladores. Y en mi casa tenía un cuarto de hielo, en mi casa. Nada que ver. Tenía un cuarto para hielo. Viajaba a Bolivia, viajaba a Murano, en Venecia, y compraba cristalería. Y decía, esto es para Carnaval. Viajaba y viajaba. Así, ando comprando botellas de todo el mundo. De todo el mundo. Líbano, Israel, Corea del Sur. Un montón de cosas que hoy en día están en Carnaval. Y después de muchos años, pude poner Carnaval. Carnaval es este gran viaje, este viaje por el mundo de alguien que te quiere contar la historia de cómo él vivió en el mundo. De cuántos idiomas tuve que aprender. Tuve que hablar francés, de todas maneras obligado en el África. Linganá, Monocotuba. Un poquito africán, ruso. Inglés muchísimas veces. Un montón de gente. Un montón de gente que conocí. Un montón de ingredientes. Desde comer serpiente en el Congo, hasta comer caballo en Rusia. Un montón de actitudes. Personas. Todo son funciones de mí. Siempre. Tuve la suerte también de trabajar con gente del bullying. Muy de la mano. Entonces también me fueron formando. Como un cocinero atrás del bar. Y eso se llama Carnaval porque es el carnaval desde la vida de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene su propia experiencia de vida. Viajes, cosas buenas, cosas malas que van sufriendo con el tiempo. Entonces cada uno tiene un propio carnaval. Si cada uno hiciera un bar, sería su carnaval. ¿Verdad? Mucha gente hace libros contando sus historias. A mí funciona creando cocteles a través de cómo te voy contando cada experiencia de carnaval. El logo de carnaval habla mucho de este circo antiguo, ¿no? Es un hombre bala con cabeza de gallo. Súper lúdico. Después la muerte, súper fina, que es como el alcohol que a veces te tumba. Y el ojo que todo ve, que es el conocimiento. Estos chicos son los bartenders de carnaval que nos vestimos previo a abrir carnaval para poder ser como la figura del local. Cuando uno cierra pone Cominsum afuera, súper grande, ¿no? En vez de poner solo Cominsum para la hora dijimos, bueno, nosotros mismos hay que maquillarnos y en vez de contratar gente que se pinte, nosotros mismos nos vamos a pintar de acuerdo a lo que cada uno hace en carnaval. Y todos son los bartenders de carnaval que están maquillados para cuando iba a ser esta gran apertura. Aquel cliente que va a carnaval no solo paga por el coctel. El coctel es el precio de lo que paga, pero realmente lo que recibe es un montón de cosas fuera de esto. ¿No? La música, el ambiente, el servicio a un coctel de cortesía, el conocimiento que hay detrás de producto, el ambiente bonito, qué cosa más te puede dar, ¿no? Carnaval es un bar fino, es un bar lúdico, es un bar súper creativo, es un bar donde nunca paramos de pensar las cosas antes de ponerlas en carta. Trabajamos de la mano con artes plásticos, con pequeñas comunidades de bodegas de Icar, equipa, majes, pisco, destilados que tal vez no son conocidos fuera de Perú, mucho fuera de Lima. Siempre digo que ir al carnaval es como tomarse un coctel dentro del Circo del Sol. Es súper fino y es súper lúdico. En Perú cuando uno va al Circo del Sol y la entrada te cuesta súper costoso, ¿verdad? Solo para una Coca-Cola dentro ya te cuesta la vida, pero no te importa nada porque estás dentro del Circo del Sol esperando lo que va a pasar. En carnaval te sientas y apenas te sientas, cada día hay un coctel de cortesía que cambia todos los días, que es de la muse del día. A veces acá lo servimos porque también cambia el envase. Otros días va acá, otros días va acá y otros días va acá. Todo esto cambia todos los días. Entonces la persona que va, no espera, no sabe qué pasa. Tenemos un sistema de osmosis inverso, entonces el agua en carnaval no se vende, el agua es gratis para el cliente. Le damos agua constantemente, si cumple un aniversario, una copia de Prosecco. Si va de cumpleaños, hago especial para él. Sacamos cosas de momento para la persona porque no vas adaptándolas al cliente. Entonces nunca sabes cómo funciona el carnaval. Para las personas solo hay un menú, que es el menú alquimia que vamos a hablar ahora. Pero realmente hay más menús en carnaval. Puesto que siempre vas descubriendo, y no solamente porque vayas más tiempo, y no por lo que tú transmites como comensal hacia el carnaval. ¿Entienden? No solo funciona al revés. Nosotros tenemos que ir adaptando al público hacia nosotros. Carnaval tiene una filosofía de trabajo que es la que nos inspira constantemente. La pasión, la hospitalidad, la artesanal, la innovación. El hielo. Tenemos un programa de hielo. Tenemos a una de chef. Tenemos un cuarto de hielo solo dedicado a eso. Más de diez horas por día. Ahora son dos porque tenemos mucho volumen. No es la fantasía, ¿no? Hay cocteles, como vieron, como el dragón. Hay un coctel que es una cobra que viene en una canasta mimbre y te preguntamos antes, tranquilo, te decimos porque la cobra ya no muerde. Y te destapamos la cobra en tu mesa. Y si son dos personas que piden dos cobras, son cobras de dos colores distintos para que nada sea igual nunca en carnaval. Vamos a hablar un poquito sobre los espacios de carnaval para irnos orientando. Y después vamos a hablar un poquito sobre el equipo, vamos a ver cocteles. Chicos, lo que quieran preguntarme, pueden hablar conmigo sobre creatividad, sobre hielo, sobre pisco, sobre chartreuse, sobre lo que quieran. ¿Está bien? Sobre lo que quieran. El bar de carnaval es un bar en línea. No hay puertas. Es abierto por ambos lados porque es como una cocina donde uno puede ver todo. Son cuatro partidas distintas. Cada partida elabora cocteles distintos por técnicas distintas y por destilados distintos. Entonces, estamos cuatro en línea y ella es Melisa quien lleva el pase. El pase es como si fuera de la mesa del chef. Sale la comanda y desde acá hasta acá el bartender va a preparar el coctel que a cada uno le corresponde. Es decir, Alonso que está pegado a ese lado, hace todo lo que tenga que ver con ron, tequila, cachaza y mezcal. Cualquier coctel clásico que ustedes puedan imaginar se hace en esa partida. Cualquier coctel con técnica de machacado con mojito, un julep o una quebrinha, se hace en esa partida. Solo hace cocteles que están machacados y batidos. Como un Daiquiri, como un Hemingway, también hace Painkiller, hace todo lo que ustedes puedan vender con ron. La partida siguiente maneja solamente Scotch, Bourbon y Jim. Y el 70% de los cocteles clásicos tienen esos productos. Entonces, esa es la partida que más cocteles clásicos es ahora. Fuera de cocteles Sours. Ahí también hacemos todo lo que tenga que ver con Old Fashion, Sazerac, Boulardier, Rob Roy, y no sé, un montón de cocteles distintos. Esa partida, batidos y refrescados. La partida siguiente, donde está Jota, que hoy vamos a hablar más de él, es la partida donde elaboramos cocteles de método directo. Ahí no hay ningún shaker. Solo hay jiggers y cucharillas. Y hay unos mixing glass para poder refrescar. Esa partida solo hace técnicas directas y cocteles refrescados. Cualquier coctel directo que ustedes puedan imaginar, Vodka Tonic, Schedule Driver, Chilcano, Gin Tonic, un Hunky Punky, un Martini, por ejemplo, un Rusty Nail, un Ruso Negro, un Ruso Blanco. Todo se elaboran en esa partida. Y la partida principal son partidas que no tienen público. Esa partida hace más cocteles y es dos veces más grande que las otras partidas, porque tiene más volumen de cocteles. Esa es como llamamos la bestia. Así se ve un poquito, ¿no? Esta es la uno, la dos, la tres, la cuatro. Cada partida es distinta, ¿verdad? Cada estación está armada de una manera distinta. Porque es en base a la cantidad de hielo que usas, a volumen de cocteles que tú elaboras. Entonces, digamos que... Sale la comanda, ¿no? Entra directo, se dice. Entra directo, así como cocina. Un Mojito, un Pisco Sour, un Gin Tonic, una Furia de Dragón. Los cuatro dicen, oído. Así hay un montón de gente, no nos importa nada. Trabajamos de esa manera. Oído. A aquel que está un poquito más lejos, está así, ¿no? Porque está mucho más lejos. Y cada uno elabora su cóctel. A aquel que hace el chilcano, como es a un cóctel directo, tiene que ir al final, porque tiene que aguantar a poner el hielo, el Pisco, un poquito de zumo, limón, ginger ale, y un botánico en especial. Todos los cocteles vuelven al pase. Y del pase salen hacia todo carnaval. El pase también maneja un espacio que acá nos sale, que es el cuarto del hielo. En el cuarto del hielo tenemos la quinta estación. Tenemos un walkie talkie, y llamamos. Entra directo piña colada al Mojito. Es un cóctel que es una piña colada y un Mojito, pero en un solo cóctel con piña ahumada. Aquel que está en el cuarto del hielo, como es vidrio, te hace como que... Entra una piña colada más, te hace como que... Y así va sucesivamente, ¿no? Y esta piña colada va al pase y, chicos, de ahí sale para todo carnaval. Cualquier cóctel o cualquier producto como agua, cervezas, cafés, infusiones, no sé, jerez, vinos, todo sale, o porto, sale de la parte de atrás, donde se llama el back office. Eso es a cargo de la gente de sala. Porque en carnaval todos son bartenders. Desde que lava el vaso, hasta los meseros, los corredores, todos son bartenders. No hay nadie que no sea bartender para que pueda tener una filosofía de trabajo, para que pueda tener dedicación y pasión, y no solamente pensar en el hielo, ¿me entiendes? ¿No? ¿Vienen preguntas hasta ahí? Porque si no voy a seguir. ¿Ah? Sí, mira. En un inicio, cuando comenzamos carnaval, antes de estar acá, estuvimos seis meses entrenando en una casa vieja que alquilamos mientras estaba en obra carnaval. La casa parecía el bully. Tenía paredes con todo, documentos, recetas. Comenzamos a hacer seguimiento. Hasta aquí, ¿quién creó el gym? Como a pelotes, con ideas, con exámenes constantemente. Y ahí los chicos fueron estudiando, porque fuera que cada estación saca un cóctel, como les dije, con técnicas, también tienes que hacer pensar que saca la carta alquimia, que es la carta creativa de carnaval, más los cócteles clásicos de carnaval. Entonces, si yo canto un cóctel al azar, aquel que le corresponde dice oído y sabe la receta. Después de cuatro o cinco meses, cuando cada uno lo adaptó para ser más eficiente, entrenaba al segundo porque tenía que parar a vacaciones, o porque a uno descansan un lunes o un martes, ¿no? Entonces, no siempre están los cuatro. Aparte, nunca puedes parar a cuatro por un día lunes. Lógico. Entonces, sí rotan. Sin embargo, cada estación ya tiene su finidad, su bartender. Es decir, esa es mi estación. Acá dejo mi cargador, mi celular, mis cosas, pero hoy me toca la de acá. Porque en esta estación tengo mis cosas personales, porque ya esta estación ya la asimile a mía. Porque cada bartender, aparte de asimilar, ha ido creando cosas con lo que tiene en su espacio. Y atrás, cada bartender tiene sus vasos solamente para cada estación. Hay congeladores atrás, de acuerdo a cada estación. Y la mesa de atrás es un solo mueble de nueve metros. Una sola plancha. Fríos y congeladores. ¿Para qué? Para limpiar mejor, para que nada se vaya por el costado. Entonces, puedes limpiar... Nueve metros de largo. Y así es como trabajamos en carnaval. ¿Tengo otra pregunta, chicos? Si no, sigo. Ya que quieran. Ya, yo voy a decir. Igual me preguntan si quieren. ¿Sí? ¿No? Bueno, esto lo mostré. Tenemos un equipo de producción que entra a las 10 de la mañana y hacen todo lo que son jarabes, sirops, macerados, jarabes más complejos. Hacen fat wash. Hacen... Se clarifican las frutas que necesitan tiempo. Hacen algunos procesos de algo más complejo, como culis. Son los que limpian las hierbas. Después de esto, si carnaval abre a las 6 de la tarde, cada bartender tiene que ir a las 4 de la tarde para armar su estación. En cada estación tiene que armar su estación, hacer sus prebaches, sus premezclas, escoger las hierbas más lindas para sus cócteles. Si producción peló en cantidad 20 pieles de naranja, aquel que le toca tiene que pasar ese cuchillo para que queden a punto, ¿no? Y a las 5 en punto comemos todos. Es decir, 5 minutos... ¡5 comemos! ¡Oído! Todos son más rápidos. 5 comemos todos en familia. Tenemos 20 minutos, media hora, dependiendo del rash que tengamos. Se van, se calman, se lavan los dientes, ¡Papá! ¡Vuelven! Un cuarto para las... 20 minutos para las 6, estamos todos reunidos para hablar sobre el meeting de lo que pasa hoy a reservas, a una alergia, a un evento especial, a un nuevo cóctel, a una hierba que se cambió, X en particular. 6 se abriman las puertas hasta la 1, de lunes a jueves, y hasta las 3 los fines de semana. ¿Tienes preguntas, chicos? Yo iba a preguntar si el equipo de Play Plus son ustedes. No. Es el equipo que también son bartender, y una de ellas es Melissa, que ahora va a hablar sobre eso. Pero sí, es el equipo de producción. Entran... ¿Y esa partida? Entran a las 10 de la mañana, ellos siguen las frutas, como almacenadores, y las frutas, se pelean con el almacenero, o esta hierba no está bien, o esta naranja no está bonita. Ellos son los que se pelean con los proveedores, ¿no? Tienen que ver el producto, que esté hermoso, ¿me entiendes? Bien cuidado la hierba, sin manchas, sin huequitos por donde comí la bruga. Que esté bien el producto. Hacen la producción, guardan, enfilan, rotulan, y van dejando esto en cada partida. ¿No? Esta mesa es una mesa para compartir. Son pinzas de hielo que hemos adaptado como si fueran luces. Esta mesa se llama la CD3, en honor a un restaurante donde todo comenzó para mí, y un amigo mío que falleció. Esta mesa es para compartir. Siempre es una mesa informal. También hacemos ahí pequeñas charlas, o hacemos pequeñas capacitaciones sobre pijo, por ejemplo, para hacer chilcanos. Este es el cuarto del hielo. Acá vive Raúl Arcayo, que hace Light Chef de carnaval. Es un cuarto que hace aproximadamente 2 de 14 grados, ¿no? Todo es vidrio hacia adelante. Entonces tú, de cualquier mesa de carnaval, puedes ver el cuarto del hielo. Y Raúl puede ver a todas las mesas de carnaval como si fuera un halcón vigía. ¿Me entiendes? Puede ver todo para poder ayudar y sumar el servicio. Porque muchos años atrás, cuando comencé con Raúl, Raúl estaba escondido en un cuarto, en un restaurante, en un sótano haciendo hielo por 10 horas con todo blanco. Entonces estaba molesto. Y dije, bueno, cuando tengamos carnaval, te voy a exponer al público para que te pueda ver como talla de hielo. Hoy día está feliz porque hace su hielo y todo el mundo lo ve. Cada vez que saca un bloque, la gente se pega con las cámaras para poder ver cómo trabajan. Y todo es en vivo ahí. El corto del hielo tiene un congelador grande que es donde personamos todos los hielos bordados que van a pasar al bar. Tiene un abatidor de 10 bandejas solamente para hielos, empacadores vacíos, para hielos de nitrógeno líquido. Tenemos una máquina que hace bloques que pesa 165 kilos cada bloque. Cortamos el hielo en vivo. Todo es ahí, dentro del carnaval. Acostaba una planta de osmosis inversa, que es nuestra, para alimentar a todas las máquinas que hay en hielo y para invitar a los clientes. Y también va un poco para las máquinas de café. Esta mesa es una mesa tallada. Todo lo que uno talla escurre hacia abajo porque tiene una caída así chiquita. Y acá tiene un borde. Ese borde que el agua nunca caiga para uno, sino siempre escurre. Y Raúl va a coger el tipo de herramientas de acuerdo al tipo de hielo que va a elaborar. Y el hielo es para cócteles distintos. Para whisky, para bourbon, para maltas, para maltas japonesas, para un cóctel específico. Todo eso es de acá. Esa máquina que está acá es como un runner invertido. Un runner es caliente, esto es en frío. Esto llega hasta menos 20 grados para abajo. En un baño circulado, digamos, agua con vodka. Pongo agua, vodka, y como vodka no se congela, es un baño de gel súper frío. Pongo un cóctel en una botella con un aeroni dentro y en poco tiempo ese cóctel está en menos 15 grados. Tampoco se congela. Si ustedes ponen en su congelador una botella de gin de un día para otro, tiene textura como gelatina después, ¿no? Súper denso. Esto lo hace poco tiempo para un servicio. ¿Tienen preguntas, chicos? Las que quieran, ¿no? ¿Necesitan solo 6 meses para hacer el grupo que tienen? ¿Cuánto? ¿Necesitan solo 6 meses para hacer el grupo que tienen? No, ahora hablo sobre eso. Son solo chicos de carnaval. Pero bueno, es un poquito el cuarto del hielo. Lo que es más grande es un lado. Así. ¿Ven todos? ¿Sí? Todos son tallados a mano. Y esto hacemos cientos de cientos por día. Porque también vendemos hielo. Huéspedes nos compran hielo para llevar. Marcas como Pernod, Diallo, Campari, Bacardín, nos compran hielo para los eventos. Y a cada uno les llamamos su logo de acuerdo a los eventos. Tú puedes venir. Tú tienes un bar. Aarón, ese es mi vaso de rock y mide tanto. Perfecto. Yo corto el hielo para ti. Aarón, ese es mi vaso de laundry. Quiero un coli. Yo corto ese hielo solamente para ti. Aarón, tengo un evento super fino en mi casa que quiero tomar un whisky con mi suegro. Y te traigo unos hielos lindos para que quedes bien con tu suegro. Eso hace carnaval. Salud. Carnaval produce para él. Pero también carnaval vende a marcas. Hoy en día le vendemos a varios bares en Perú. Y también vendemos al público en general. También tenemos cocteles embotellados. Se van con su hielo y con sus cocteles embotellados y quedan su bañe en cualquier lugar donde estén. ¿No? Chicos, ¿preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí. Bueno, estas son las máquinas de hielo que hay en carnaval. Cada máquina cumple una función distinta. ¿No? Y ustedes dirán, ¿por qué tanto el hielo? Para nosotros el hielo es el alma del cóctel. Cuando me junté con mis socios para hacer carnaval, solo habían dos condiciones para hacer carnaval. La primera, caía un cuarto de hielo. Y la segunda, caía una puerta giratoria. Si no, no había sociedad. Ustedes pueden pensar que cada coctel que ustedes elaboran, más que hielo tiene agua diluida. A veces uno piensa que enfría y que da sabor. En verdad, es ese factor neutro que junta todos los productos. Un gin tonic. Gin frío, tónica fría, lo mezclan, es intomable. ¿Qué necesitan ahí? No necesitan hielo, necesitan agua diluida. El agua los junta. Vienen ahí, chicos, abraza, vengan. Un negroni. Gin vermut campari. Todo frío. Lo mezclan, es intomable. Necesitan agua diluida en la mezcla para que abraza los tres. ¿Me entiendes? Y así cada coctel que ustedes elaboran. Por eso tenemos un sistema de agua para garantizar que el agua es impecable. ¿La persona carnaval en hielo? Me imagino que el carnaval debe mantener el pH y el pH del agua. Justo va a lograr un montón. Entonces, para poder garantizar que cada coctel que se celebra en carnaval está perfecto, tenemos un control desde el agua hasta el hielo. Conocemos cuánto diluye un coctel al batido. Un batido largo, un batido corto, un coctel que hay que refrescar. Nosotros contamos los hielos que van en un coctel. A veces uno pone... Oye, un gin tonic. Si cada uno hace un gin tonic, chicos, y pone... Después todos hacen un gin tonic con la misma marca de gin, igual marca de tónica, pero es que no todos son iguales usando lonsera. Porque cada uno pone una cantidad de hielo distinta. Pala de hielo y pling para adentro, ¿me entiendes? Ningún gin tonic es igual. Ninguno, lógico. Porque el hielo diluye distinto. En carnaval todos los cocteles, todos los que tengan hielo son contados. Lógico, no es que contamos un, dos, sino que ya sabemos cuántos contamos con la pala. Gin tonic, nueve. Chilcano, siete. ¡Pah! Y así. Porque eso hace que, de lunes a sábado, cualquier bartender que prepara gin tonic es el mismo gin tonic siempre. Igual con cada cóctel que tiene hielo. Entonces esos estándares son los que tenemos en carnaval constantemente para garantizar que los cócteles sean siempre impecables. Bueno, esta máquina acá, la chiquita, hace un hielo, hace un ice ball. Es una máquina japonesa que marca Hoshisaki. La segunda es una máquina de hielo pilé. 250 kilos por día. La japonesa hace 26 unidades por día, por hora. La máquina más grande se llama Coldraff. Esto, en este hemisferio, sería igual como la Hoshisaki, en hielo cubo, que es un hielo perfecto para coctelería. Pero ese es lo contrario, pero para América del Norte. Se llama Coldraff. Esta hace 500 kilos diario. Y con esas máquinas es como alimentamos a todo el servicio de carnaval. Para batir, para refrescar. Y esto lo puedes ver cuando vas al baño. Esas máquinas están en el camino. Entonces, nada está oculto en carnaval. Lo puedes ver. También tenemos un museo en carnaval. Que realmente son cosas que yo vengo juntando desde que tengo 17 años. Tengo libros que tengo 17 años. Cartas de bares firmadas de un montón de avíos. Vasos de un montón de partes del mundo. Súper whisky, súper coñac, súper vermouth. Bebidas que han sido regaladas de abuelos, de tíos, de amigos. Libros firmados por un montón de gente importante, así como tú, George. Gracias. Libros de todas partes del mundo. Eso alimenta al museo de carnaval. ¿Eso para quién es? Para el equipo de carnaval. Para que puedan leer, para que puedan aprender, para que puedan imaginar. Y saber qué pasa en el mundo. Sí, estamos en Lima. Pero tengo las cartas actualizadas de 10 de los 20 mejores bares del mundo del año pasado. ¿Me entiendes? Porque tenemos que estar siempre con el mundo. Entonces, eso está como material para que los chicos puedan estudiar, puedan aprender, puedan probar. A veces yo pensaba, ¿no? A veces un libro te alimenta. Pero es bueno que te alimenta porque también hay que aprender a qué sabe el licor. Entonces vas a leer de uso, pero no hay uso en carnaval. Entonces hay que comprar una botella de uso. Vas a leer sobre Raki, Arak, Aquavit, Odebi, Feynman, Calvaos, Sotol, Mezcal. Bueno, hay que tener todos esos juegos en carnaval. Sin ganis, grapas, todo eso en carnaval para que la gente pueda aprender, pueda leer, pueda estudiar y pueda probar para abrir su mente un poquito más. Y de esa manera es uno de los programas que tenemos en carnaval de coctelería. Tenemos también unos coñac así del 40, cosas así bonitas. En el equipo. Los chicos que trabajan en carnaval son bartenderes peruanos. Muchos de esos chicos y yo tenemos juntos como nueve años trabajando. Nueve ya va a ser diez años. Y primero me junté con uno y luego fuimos caminando, nos juntamos contigo, los tres contigo, los cuatro contigo, los cinco contigo y así durante año a año. Porque no es solo una decisión mía, sino es, oye, ¿qué tal él? Vamos, hay que llevarlo. Oye, chicos, ¿qué tal él? Pues puede aprender, vámonos. Oye, ella, dale. Y así. Entonces por muchos años los he sido capacitando a los chicos. Hemos ido creando una filosofía que es la filosofía de coctelería conceptual de carnaval que se trabaja en carnaval. Raúl es el light chef de carnaval. Es uno de los líderes. Y no solo, sino como concepto. Es el light chef. Ve todo el tema de la producción. No es que él haga la producción, sino él sabe que el jarabe está correcto, que el corte está perfecto para las pieles, el zumo está clarificado perfecto, que el macerado tiene el tiempo correcto, y así con todos los procesos que hay en carnaval. Él físicamente hace el hielo. Él trae los hielos. Todo el día. Pero es tanto que había ahí un asistente que empezó como Dishwasher. Un chico que venía de pocos recursos. Tenemos otro programa que se llama Carnaval Academy. Este chico comenzó a lavar vasos. Era bartender, ojo. Lavar vasos. En medio de baño. Impecable chico. Nunca decía nada. Me parece que rompió, pero aprendió. Van a romper las cosas. Y después, en sus tiempos libres, iba a corto de hielo a Raúl. Aprendía a tallar. Lavaba, hielo. Lavaba, hielo. Corría a lavar, porque quería hacer más tiempo en el cuarto de hielo. Venía más temprano para aprender, sin que nadie le diga que venga más temprano. Y así constantemente. Hoy día, tiene 18 años, es el AI Chef Junior. Nunca hemos tenido con Raúl ningún aprendiz de hielo. Este chico se le ganó. ¿Me entiendes? Este chico es más creativo que Raúl, porque como Raúl tiene ciertos parámetros, y él es todo nuevo, tiene cosas mucho más creativas que Raúl. Erra está conmigo como nueve años. Alonso. Alonso es el nuevo head bartender de carnaval. Alonso se encarga de toda la parte clásica de carnaval. ¿Qué es la parte clásica? Constantemente, estamos haciendo cocteles clásicos que hemos estudiado por cuatro o cinco meses antes de que nos mudemos a carnaval. En esta casa antigua, comenzamos a leer muchos libros. Muchos libros. En español, inglés. Muchos libros. Webs. Para poder entender una receta con varias versiones, y poder sacar una mejor. Entonces, sacamos 140 cocteles clásicos, algunos que en verdad nunca escuchamos, pero que igual los hemos rescatado. Y en el día de hoy, cuando los elaboramos, también los vamos mejorando. Porque hay cosas que no nos convencen. Cuartos de onza, pequeñas cantidades chiquitas. ¿No? Muchos cocteles clásicos a veces no son ricos. ¿Me entiendes? Entonces, si lees libros, y dices gin y limón, dos once gin, pomé limón, es intomable. Eso no lo toma. ¿Me entiendes? No importa quién lo ha hecho, es un coctel que a veces no se puede tomar. Entonces, hay que comenzar a modificar los cocteles. Para tu mercado, para tu cliente. Es nada que sirve learte un libro, que quién lo haya hecho, dos, tal, tal. Lo haces... Pero, claro, ya se murió, entonces nadie le puede decir nada, ¿me entiendes? Pero eso no debe quedar. Debe quedar nosotros en poder adaptar los cocteles a nuestro mercado, a nuestro público, a nuestro paladar, porque cada paladar es distinto en Sudamérica. Esa es parte del programa de coctelera clásica. Todo el tiempo, también buscando historias de cada coctel. Tenemos el máster, que tiene recetas y tiene historias. Y todo el tiempo, Alonso nos está capacitando para mejorar eso. También ve la parte social. Alonso, tenemos un sector que se llama Learning for Life, que es una pequeña empresa de chicos que diario oficia para capacitarlos. Estos chicos, los menos puestos, vienen al carnaval, a practicar, como parte de algo fuera de su taller, pero que puedan aprender cosas que pasan en el día a día. Jota. Jota es el bartender encargado del programa de piscos de carnaval. Uno dirá, ¿qué es el programa de piscos de carnaval? Estamos en Perú, en el País de los Piscos, hay un montón de marcas de piscos, un montón de cepas distintas. Hay tres tipos de piscos. Puros, acholados y monstruos verdes. Entonces, hay infinidad de marcas. No todas hacen un buen trabajo, no todas buscan lo mismo. Es la persona que filtra que esos piscos que hacen el carnaval sean excelentes. Los filtra. Y no solo un tema de sabor, sino habla de reposo, habla de si has comprado uvas, habla de muchos temas más. Y ese pisco es correcto, son piscos arsenales, de pequeñas bodegas, piscos grandes que hacen un buen trabajo, en marcas de cepas distintos, estos piscos entran al carnaval. Luego que entran al carnaval, Jota Capitatiquivo, para que todos sepamos lo mismo. Hoy en día en Perú tenemos otras vías. También destilados, cañazo, varios jeans, vodka. Jota es quien ve un poquito de todo esto. Manu. Manu es un bartender, y también es un barista. Él hace que todos hagan un buen café. Él no hace el café, pero él a todos siempre nos capacita. Y él hace que en carnaval haya un buen café. Viene cada día, pone la máquina a punto, temperatura, molienda. Si usted hace un espresso, lo prueba, está ahí la máquina. Todos los días. Hacemos también Chemex, también hacemos cold brew para cocteles. Entonces Manu se encarga de todo eso. Tenemos varios vasos en carnaval. Vasos para whisky, distintos para malta, para bourbon, para scotch, para whisky super soñés. Tenemos vasos para vodka, para gin, para licores, para jerez, para portu, vino blanco, espumante, yampán. Cada producto tiene un vaso distinto. Tenemos más de 100 vasos distintos. Todo eso lleva a cargo un inventario por Manuel. Los cuida, hace inventarios siempre para poder, que nunca nos falte, que esa herida para el bar. Mel es bartender y cocina del suyo cocina. Ella está abajo, Raúl, y se dedica a la producción. Melisa, entra a las 10, hace la producción para carnaval, aplica técnicas de cocina. Ella trabajó en Washington con un chef de José Andrés, Bar Mini, le aplica varias técnicas. Ve la parte de sensibilidad y también sostenibilidad. Sensibilidad porque está todo el tiempo a cargo de los productos. Ella maneja el calendario de frutas de carnaval. Para crear cocteles, también hay que adecuarnos mucho al calendario desde cada estación. Ella es quien nos baja la información de lo que corresponde cada temporada. Ella es la que está pensando cómo aprovechar las mermas constantemente para que no haya mermas en carnaval. Para cuidar los zumos, para que los bartender hagan mejores sus pedidos, para que todo sea súper rotulado. Todo el tiempo te hinchan los pies. Atrás sube. Pero es parte de su trabajo, es parte de cuidar el producto. Hay gente que hace hielo, hay gente que hace coctearía, hay gente que cuida el producto constantemente. Ella es Melissa. ¿No? Y yo me encargo de ver de todo un poquito, me encargo de la parte creativa, junto a los chicos en general. Pero a veces yo puedo desligarme un poquito de servicio, me puedo desligar para poder crear cocteles, para poder tener libre, para estudiar, para viajar, para aprender y para tomar mi tiempo para volver con nuevas ideas. Siempre tengo que tener nuevas ideas. Siempre hay que motivar a tu equipo. Tu equipo tiene que verte todo el tiempo, ¡pah!, en todas. Siempre. Si no se aburren, si no se pueden ir, ¿me entiendes? Estos chicos tienen conmigo años de años. Ya no es un tema económico que vengan y les paguen más para que se vayan. Es un equipo que tiene una sola motivación. Como equipo. Y hay que hacer las cosas bien correctas y concretas a través de la coctelería. Eso es un poquito chicos, cómo funciona en carnaval el organigrama. Aquellos que son de rojo, tienen cargo de confianza. Ellos son los líderes del carnaval. Y no solo de coctelería, sino de una filosofía de trabajo. En carnaval las puertas no se tiran, las puertas se cierran con cuidado. Nunca vas a tener un puertazo. La puerta vas... ¿No? Los vasos con mucho cuidado, las herramientas con cuidado. Ves algo tirado en el suelo y lo recoges, ¿me entiendes? Y alguien pasó por delante, ¡Oye! ¡Esto, ojo! ¡Ah, perdón! Todo el tiempo. Hay que mantener filosofía, disciplina. Constantemente. Y eso es carnaval. Es un bar con mucha disciplina. Con mucha presión. A veces no se nota porque es un bar. Hay que ser felices, pero atrás de todos ellos hay mucha presión constante. De ellos hacia ellos, ellos hacia ellos, y ellos hacia ellos. Es constante. Y todos pueden crecer en carnaval. Todos pueden crecer de formas distintas. Según lo que tú vas aprendiendo, cómo te vas adecuando con el equipo. O algo que nunca se hizo, por ejemplo. ¿Chicos, tienen preguntas? ¿Cuánto tiempo tardaste en tomar tu idea y que la gente te reconozca el nuevo proyecto que tenías y todo eso? 8 años. ¿No? 8 años. Vine hablando de carnaval. Año a año. Yo pensaba que estaba listo, pero realmente no estaba listo. Cada año que pasaba, yo decía, este año estoy listo y la voy a romper. Y en verdad, tal vez no tenía el dinero, no tenía los medios. Y así pasaba cada año. Cada año que pasaba estaba triste porque también te desmotivas. ¿Me entiendes? Tienes una idea genial en tu mente que no puedes comunicar. Y dices, en verdad, todo solo por dinero. Y así me fui demorando. Y así fui viajando más. Y así fui aprendiendo más. Y así fui comprando más cosas para carnaval. Pude ir a muchos más bares, súper restaurantes, experiencias distintas. GES por todas partes del mundo. Amigos, ¿me entiendes? Que me fueron alimentando. Y si es que no me hubiese demorado el tiempo que demoré, carnaval no sería lo que es ahora. Así que está perfecto el tiempo que me demoré. Porque hoy creo que estoy listo. ¿No? Chicos, ¿preguntas? ¿Perdón? ¿Cuántos años tienes hoy día? Hoy 36. Llevas 8 o 9 años en el proyecto. ¿Ocho? Ocho. Ocho. Yo me acuerdo que estaba trabajando en el Congo. Y nadie iba al Congo a trabajar. 45 grados de calor todo el día. Todo el día. Pero eso era normal. A los meses ya estaba de acostumbre. Cada fin de turno, porque ahí cocinaba. Iba al escritorio y decía, voy a abrir un bar a un día que se llame carnaval. Y lo pensaba en el Congo. Cuando trabajaba en el Aviary en Chicago, y estaba cansado un día sábado, después de trabajar 4 horas diarias, estaba atrás de mi estación en el Aviary, con Charles Jolie y con Maika, que me cantaban los cocteles, con un servicio, con una presión, que te mueres en verdad, con presión constante desde la perfección. Estaba cansado y sentía, esto no es para mí, esto es para carnaval. Y una energía que ¡guau! Y así por un montón de años. Lógico, soy humano, ¿me entiendes? Me canso y un montón de cosas. Pero nunca era nada para mí, era para carnaval. Y carnaval es para mi hija. Y carnaval es en Perú porque vive mi hija, si no salía en cualquier parte del mundo. ¿No? ¿Sigo chicos? ¿Sigo? ¿Paso? Sí. Vamos a hablar sobre los programas que hay en carnaval. Un programa no es, es una idea de poder comunicar algo y mantenerlo constantemente. En carnaval tenemos varios programas. Tenemos un programa de coctela clásica e historia. Eso hace que aquel que se encargue de eso constantemente esté actualizando el máster. Es decir, imprimimos, ponemos. Hoy ya sacó un Brooklyn. Lo hago y digo... Creo que puede quedar mejor con este acá. Ahora voy a prueba. Uy, quedó buenazo. Tachamos y ponemos Brooklyn con una receta, ¿no? Y así constantemente con todos los cocteles. La historia igual. Cada coctel tiene varias versiones. Bueno, hay que tener varias para poder saber cuáles de todas. ¿Lo escriben? ¿Lo registran? ¿Lo entienden de alguna manera? Sobre todo se registra. Todo está impreso. Todo está utilizado en carnaval. ¿Es un bar Bible? Es que es un bar Bible. Impreso. Y está en el bar abierto. Tú vas al bar y está en el bar ahí. Porque a veces hay cosas... Te piden cocteles que sacas una vez... Juguayas en la vida, pues. O este coctel... Uy... Con ron, con tequila... Ah, era esto. ¿El doctor no va a publicar? No va a publicar. Vamos a sacar un libro. Después te hablo sobre el libro. Pero eso es Alonso. Alonso ve el problema de cualquier clásica historia. Jota, como les comenté, es el filtro de los picos en carnaval. Constantemente trabaja con pequeñas bodegas. Alimenta a los productores. Lea tips. Filtra a los picos en el carnaval. Capacita al equipo. Capacita al cliente. Manuel, la parte del café. Raúl, la parte del hielo. Yo me encargo de la creatividad del carnaval. Los conceptos. Los menús nuevos. Lo que va a pasar. ¿Cómo vamos ahora a decir esto? Antes de ser con derecha, ahora es con izquierda. Antes decíamos, esto ahora cambia la historia. ¿No? Melissa ve la parte del producto. Y a Marco, que es el manager, ve las pasantías. Tenemos un programa de pasantías. Que cualquiera puede postular. Estas pasantías ya están en internet. Postulan a intership arroba carnaval.com. Mándanos un correo. Postulan. Mándanos un video. ¿Por qué quieres estar en carnaval? Cuatro años como experiencia como mínimo. Inglés es importante. Y estás al carnaval. Un mes de producción. Un mes de hielo. Dos meses en el bar. Diez horas diarias. Plim, plim, plim. Para que aprendas. Presión, ¿me entiendes? Presión. Para que hagas las cosas correctas. Porque nunca tienes... Piensen que a veces... Piensen que no tienen... Ustedes hacen cocteles. Pero tienen un chef atrás que dice, oye, te faltó un cuarto o unza tu coctel. Bate un segundo más. En carnaval, yo soy esa persona. Y mis chicos son esa persona. Entonces tenemos presión constante. Yo por muchos años hice flera. Yo manejé... El pur libre, ¿no? A cuatro metros, Alonso hace un coctel y veo que tiene un chorro. Y yo cuento. Automático. Acabo. Alonso, te falta un cuarto o unza. No, Verón. Te falta un cuarto o unza, brother. Después hago ya nato, ¿no? Entonces todo el tiempo hacemos eso. Bates un poquito más, fuera tu coctel. Te falta temperatura. Oye, este coctel le falta un hielo más. Todo lo estamos siempre cuestionando. Todo el tiempo. Estos chicos que hacen pasantías, pasan un mes de producción, un mes de hielo, dos meses de servicio, un mes como barback, porque te vas a perder y después te juegas la vida. Después hacemos una partida. Hoy manejas las dos con un partido en el costado. ¡Vamos, prueba! Estás como nervioso, ¿no? ¡El vaso! Los chicos se ponen nerviosos. Hemos tenido chicos de Brasil, de Chile, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Bolivia y de ciudades pequeñas que están fuera de Lima. Increíbles los chicos. Algunos ya son parte del staff de Carnaval. Y tenemos Carnaval Academy. Carnaval Academy es un programa de capacitación sin ningún costo para chicos que quieran aprender sobre bar. Es como una extensión a Learn for Life. Acaban de Learn for Life, los mejores alumnos van a Carnaval a tener dos meses cada chico. Así pueden vivir un poquito más de lo que es un bar realmente. ¿Chicos, tienen preguntas? ¿Sí? ¿Cuál? De la parte gestional, en plan Spreadsheet y eso. ¿Quién se ocuparía de eso? Marco y yo. Todos los días en la mañana voy a Carnaval y vemos food cost, vemos planilla, vemos eventos, vemos si le ponemos horas a los chicos. ¿Cuánto hemos gastado en eso? Todos los días. Yo vio al costado del Carnaval. Al costado, costado. A pie, a un minuto. Después en la mañana, nos juntamos con ella Marcos acerca de reportes de mix de ventas, qué costes se vendió más, los costos, cómo mejoramos los costeles. Nos sentamos, me voy a almorzar, juego con mi hija y vuelvo a Carnaval a trabajar. Eso es todos los días, porque hay que alimentarse de eso. Nada de esto es real y no vendes lo que hay que vender. Pero hay que cuidar un montón del producto. ¿No? Tienes a unos cracks haciendo cocherías y no tienes cómo comunicarlo y no puedes cuidar bien el producto. Entonces, eso se encarga a Marco. Es el que corta la cabeza. Cha, cha. A veces yo soy más creativo. No, a Marco le digo, hay que comprar esto que es increíble. No, Aarón. A uno, ya está bien. Le digo, ya Marco, mira lo que vi en Madrid. Esto, que está hermoso. Lo voy a comprar con mi plata. Después me vuelves. No, Aarón. Ya compraste hace poco en Londres. Ya, está bien. Todo el tiempo me va ajustando. Pero es importante. Si no, yo me disparo hacia la luna y siempre él me ajusta. A veces le pido, por favor. Ojo, que yo soy su jefe. Ya puedes, por favor, cómpralo. Ya, Aarón. Está bien. Pero así es, ¿me entiendes? Es como la enamorada. Él me ajusta todo el tiempo, por supuesto. Pero eso es trabajo. ¿Me entiendes? Controlar el costo. Yo si no, me voy para la luna. ¿No? ¿Y lo que es la sostenibilidad? ¿Algún ejemplo de prácticas que haces normalmente? Sí. A ver. Uy. Nosotros, para el siguiente menú, que ahora vamos a hablar sobre ese menú, en vez de comprar cristalería, que hemos comprado por muchos años, hemos cogido botellas, que hemos cortado antes Manuel. Ahora tiene la habilidad de poder cortar botellas y pulirlas, porque le gustó. Y parte del segundo menú, tiene estas botellas cortadas, que vamos a intervenir con cobre, entonces uno no parece que es una botella, para poder trabajar con productos nuestros. En carnaval no hay ningún sorbete de plástico. Tenemos todos los modelos, de madera, de bambú, tenemos unos que son de maíz, que es de gran, sorbetes de todos los tamaños. Todas las mermas de carnaval, cuando hacemos un cóctel, estas pesadas, ¿a dónde van a ir? A comida de familia, a un polvito para deshidratar, a un garnish, ¿me entiendes? Algo específico. Este cóctel, su merma, se usamos para este cóctel, para otro cóctel. Y la merma de este cóctel, para otro cóctel. Y así vamos pensando todo esto. Siempre. Vamos a hablar sobre la parte de lo que hace Juan José Jesús en carnaval. Él es Jota. Jota es el que más habla en carnaval. Tú te pones con él como cliente y lo quieres abrazar y besar porque te saca, te explica todo. Es increíble la comunicación que tiene y la pasión por el pisco que tiene Jota en carnaval. Jota en carnaval comunica constantemente a los WSPs. Un día de servicio, todos en rush, pero Jota está con su cliente con las ocho cepas de pisco que le explica una a una y le va a probar gratis. No le cobra. Le va a probar las cepas para que pueda aprender. Y le habla de mosto verde, le habla de cholado, le saca ocho cepas de ocho marcas de ocho lugares distintos todo el tiempo. Jota es un enamorado del pisco. Jota comunica. Jota capacita el equipo de carnaval. Constantemente, este pisco llegó de este valle, esta cepa, pero esta marca compró esta cepa de esta bodega, pero esta bodega tiene seguimiento de la vid y eso. Jota tiene pasión por el producto constantemente. Ama el pisco. Todo el tiempo evalúa los piscos que hay en carnaval. Los piscos que entran a carnaval que ya entraban a carnaval también los evalúan porque también pueden tener fallas, ¿me entiendes? O por rotación del producto que no se mueve o porque tiene algo que no le gustó. Entonces todo el tiempo están evaluando qué piscos hay en carnaval ya dentro. ¿no? Filtra. Como les comenté, es el que filtra los piscos en carnaval. Hoy en día, si alguien es pisquero, yo no me busco a mí, vas con Jota, se sienta con Jota, le lleva botellas gratis, se pueden conversar y Jota, como dice que no, dice que sí. Jota te dice, ¿por qué no? y cómo tienes que mejorar tu pisco para que puedas algún día decir que sí. Jota viaja a otros lugares de Ica y de Iquipa a capacitar a los productores. ¿cuánto les cobra de nada, gratis? Porque le gustó la idea del concepto porque quiere un día tenerlos en carnaval. Las marcas de pisco hoy en día buscan a Jota para que Jota lea tips cómo mejorar sus piscos. ¿Qué ideas tiene Jota para colocar de info en las botellas? ¿Qué es lo que Jota busca futuro en carnaval? Y esto pasa todos los días. Un día de carnaval voy, Jota sentado con un cliente tomando piscos. Jota, hola Aarón. Señor, mucho gusto. Si el pisco le gustó, Aarón, me sienta, prueba esto. Digo, ¿está buena el dequebrante? Sí, que tiene esas notas nuevas. Ah, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Este pisco queda? Sí, va a quedar. Pero al final el chico no sabe, ¿no? O hay chicos que le buscan cosas de mentiras. Jota, metenme pisco en carnaval, por favor, metenme pisco. No. Pero tienen por qué, ¿me entiendes? Y también, como dije, asesora a marcas de pisco distintas, sin ningún costo, que van a buscarlo hoy en carnaval. Eso es liderar un programa de pisco en carnaval. También es cocinero, también es sommelier, también lleva un curso especializado sobre pisco, y es lógico, los bartenders del carnaval, el comunicador. Juan José, alias Jota. ¿Qué buscamos en carnaval con los piscos que entran al bar? Debe haber ciertas cosas que nosotros buscamos como características. Infoetiqueta súper importante que pueda garantizar la producción que tuvo ese pisco anualmente. Buscar cada vez lotes pequeños en numerados por años distintos. Eso ayuda un montón a que el pisco pueda tener mucha más sensibilidad de no algo alcohólico. Bodegas y parras propias. Y si es que no fueran propias, aquel que las compre cada cimiento a la vid. Eso es importante. Piscos con reposo. Un pisco que repose es otra cosa. Es súper rico. Piscos con reposo de más años es como unos manjares. Piensen que el pisco es puro. Es uno de los pocos desilados del mundo que no tiene agua. Es cortas y cortas puro producto. Otros tienen agua para poderlo ir y bajar el grado de alcohol. Proof X. El pisco es puro. Necesita tiempo para que esos alcoholes que no son agradables se puedan ir. Es importante que el pisco repose. y cada vez avivar a pequeñas bodegas. Basurarlas. Darles consejos. ¿Cómo vemos el pisco con J? Ya no en carnaval. Afuera. A nivel de Perú. Primero. Y después a nivel mundial. Que se deje de usar la palabra pisco a la casa. Pisco a batalla. Porque esos piscos a veces no son tan buenos. ¿Verdad? Piscos en botellas. Con pequeños lotes. Súper ricos. Súper sabrosos. Que todos los bares del mundo tengan las ocho cepas pisqueras. Que tengan los tres tipos de pisco. Mosto verde, puro y acholado. No importa que marca, pero tengas, ¿me entiendes? Para que puedan tener más variedades. Para que puedan hacer coctelería con perfiles distintos. Cocteles para cocteles aperitivos. Cocteles frutados. Cocteles cítricos. Dependiendo de qué tipo de pisco y qué perfil puedes usar. Vendimia. Que los productores trabajen de la mano con restaurantes, bares, cocineros, sommelier. Bartienden. Gente de rubro. Para que puedan vivir la vendimia. Si viven la vendimia van a entender más el proceso. ¿Y qué pasa en el futuro? Se vuelven defensores del pisco. Clientes instruidos. Que haya más clientes, más exigentes. Que te vayan a pedir a tu bar esa marca de pisco especial. Oye, ¿puedes mezclar un poquito eso con esto? Que pidan cocteles con perfiles distintos. Alguien que tenga más. Un cliente instruido hace que seamos mejores nosotros. Constantemente. Barras peruanas y del mundo, como dije, con piscos excepcionales. Que sean lotes únicos. Que en un momento ya, como dije antes, subastas de piscos increíbles. ¿Por qué no? Hay lotes distintos. Que pasa mucho con el whisky. Barrigas que son súper raras, que son whisky increíbles. Bueno, también puede pasar con el pisco. Y que los bares y nosotros podamos exigir a los productores documentación de estos procesos. Es importante. Que se haga un seguimiento, ¿me entiendes? Al final te puedo decir que sí, pero no es mentira. Mientras más nos podemos alimentar y más podemos intervenir en el producto, ¿qué hacemos? Damos un mejor producto al cliente. Estamos seguros de que aquel que tome la copa sea increíble. Pero no solo falta comprarlo, ¿me entiendes? Falta meterte en el camino. ¿No? ¿Tienen preguntas? Bueno, en Carnaval tenemos un pisco. En Carnaval tiene varias cosas propias. Tiene bitter, tiene vodka, tiene gin, tiene cervezas. Vendemos cocteles embotellados. Vendemos hielo. Toda parte también de la venta que hacemos también a público como retail. ¿No? Ahora vamos a hacer cocteles, ¿está bien? ¿Sí? En la experiencia de Carnaval siempre pensamos en las cosas un montón. Yo siempre me tomo tiempo. Cuando creo un coctel, no es que esté inspirado. A veces se inspira súper rápido, con veces te puede tomar tiempo. No solo el coctel, sino este coctel, cuando lo pongo en la mesa, ¿qué cosa te va a comunicar a ti? ¿No? ¿Tiene algún speech especial? Fácil te lo pongo de esta manera, o fácil te lo pongo así. X, ¿no? Siempre hay que buscar la experiencia a través de... Al final es una copa, ¿me entiendes? Es algo súper sencillo. Pero si nosotros comenzamos a buscar una manera de comunicar, una manera de contar las cosas, se ve una experiencia. Es como que otra cosa, ¿me entiendes? Otra cosa. Innovación, investigar, el hielo, la publicación, la creyente, la técnica, la creatividad, todo es un fluido de conceptos. El concepto. Los lugares que tienen conceptos son los que crean a través de la historia. Los lugares de identidad duran muy poquito, ¿entiendes? Sí, puedes lograr buscar tu identidad con el tiempo, pero a veces te cuesta un poquito de tiempo. ¿No? ¿Puedo pasar? ¿Sí? Alquimia 1 es el primer menú de carnaval que cambia ahorita que vuelva a Perú. Justo los chicos me están esperando para hacer el cambio de carta. Debe cambiar ahora a finales de enero, pero me van a aguantar a que vuelva a Perú para poder sacar la carta nueva. Perdón, eliminamos. Alquimia 1 es la experiencia de toda mi vida. Viajes, experiencias, ingredientes, gente, idiomas, productos. Todo lo que vi en cada país. Todo lo que tomé, lo que voy a transmitir con cocteles. Es la parte creativa del carnaval. ¿Cómo pensamos los cocteles? ¿No? Idea, construcción, investigación, evolución de una idea, refuerzo de alguien mucho más experto que tú. La práctica del coctel. ¿Qué cosa te da como resultado hacer un coctel? Y también trabajamos con artistas plásticos peruanos. Ese coctel se llama Beso a la Muerte. Esta vajilla hizo Carlos Runcitanaca, que es un peruano. Que logró convencerlo para que sea parte del concepto. Es un pez globo, es un pez fugo. El pez fugo te puede matar. Entonces por ahí va el juego, ¿no? Es como el veneno. ¿Quién no puede ser polielo? El light bulb. ¿Sí? Entonces. Este coctel, chicos, lleva pisco carnaval, que es un pisco cholado. Es que nada, pisco Beso a la Muerte. Lo voy a pasar para que lo miren. Lo pueden probar. Shots. Este es el pisco Beso a la Muerte. El coctel lleva sake, lleva nori, lleva wasabi, lleva tinta de calamar, lleva un poquito de mirin. Entonces uno puede decir, mir, pero es un plato de comida. Bueno, sí. Sin embargo, hemos podido practicar para poder llevar el sabor que buscamos. No, 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 es una vajilla. Pero tenemos 24 de estas y todos son distintos, de colores distintos, porque el mar es variado, ¿verdad? Todos tienen colores y como, está un poquito más grande, un poquito más chiquito. Entonces, acá tiene vermouth, tiene un mix que es un poquito de nori, sake, sake macerado con nori, un poquito de tinta de calamar. Y encima tiene una espuma de camu camu, que es un fruto amazónico, cítrico, rojito increíble, mezclado con wasabi. Así, acá lo ponemos en la mano y damos vueltas para que se mezcle bien. Beso de la muerte. Ten cuidado. Vamos con otro coctel de más. Esto es como televisión, lo tengo ya listo. ¿El pisco que utilizáis? ¿El pisco portón? El pisco portón. El pisco portón. Para carnaval. Sí, el pisco portón para carnaval, sí. Ah, sí, un poquito más, un poquito más, un poquito más. No, no, perdón. No, escúchame, no toquen así. Porque nunca le avisé cuándo tiene que debatirlo, pues. Ya, el toque se va por lo malo, ¿no? El chino, ahora probamos. Abrimos una cerveza de carnaval, que es una sachavirra with beer, con sachaculandro, un poquito de pimienta roja. Cajara de lima. Está buenazo. Un ratito. Este coctel lo hago todos los días. Me siento. El chino batido perfecto, ¿ah? Perdón, lo pongo por acá. Con las pinzas, sacamos el hierro que está acá abajito. Un poquito de azafrán. Chicos, con ustedes, carnaval. Y para tomarlo, porque se preguntarán cómo lo tomo después, acá hay unos sorbetes que ponemos así, en el pilé, y después ya uno lo pone en su pasito, ¿no? Vamos ahora con esta acá, que es súper bonita, se llama Alegoria, Alegría. ¿Qué es el chino? Ya, mejor no digo nada porque fuese... Chicos, gírenme la carta de carnaval, ¿sí? ¿Puedo pasar una por acá o una por acá? Para que la puedan ver. Entonces, estos cocteles a uno son los que yo hago siempre en mi partida Ves de la muerte, no, ese como tiene pisco, como refrescado, lo hace Jota Este lo hago yo siempre ¡Vamos, Chino! Un poquito, un poquito más Esto es la hostia No mentiras, chicos Este coctel lo hizo la artista Sonia Céspedes ¡Alegoría, alegría! También lo hago a diario, en verdad Es importante este caso, como voy a pintar, esperar un poquito Necesita unos segundos para esperar Y saco... ¿Dónde está? Acá vamos Lo encontré Entonces, presentamos Bien la espuma Si no se pasa Y vamos a pintar Nosotros estamos disfrutando Chicos, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Todos estos, perdón que no expliqué Esto es piña de verdad, en zumo, sino que hacemos un culis Esto es arándano, en zumo, hacemos un culis Este que no tiene color, es verde Que es kiwi Y este es... Grano Y este es frambuesa Este va a ser melisa en las mañanas Si, ponemos cuatro Y cuando son flies, que son de degustación, ponemos tres También tenemos un menú que se llama el Gran Carnaval Que ahora les voy a mostrar Siempre ponemos esto en lugares distintos Para que sea, no siempre igual Y siempre jugamos, ¿no? No, no, de hecho no se puede ver porque... Ahora lo paso para que lo vean Primero llega a esto, le voy a pasar el light para que lo puedan ver Acá, así es ¿Está bien? ¿Sí? ¿Lo lo sé? Entonces, llegamos a esto Usa tu carpeta como mesa, ¿está bien? Tú lo puedes agarrar acá, para que no se me vaya Entonces, ¿verdad? Un poquito de agüita, ¿no? Y pintamos Verde con rojo Verde con rojo Del costado Bien Y ya está Alegría, alegría Gracias ¿Cómo te llamas? Sergio Y esto es un poquito de los cocteles que hay en Carnaval De la carta alquimia ¿No? Todo tiene un concepto Todos los cocteles Algunos que vamos acá Son con pisco Para que nos puedan ver Diríamos la receta Voy a pasar un poquito Son otros cocteles de la carta alquimia 1 Esta carta ya acaba ahorita Ya muere ahora en febrero Y salimos con alquimia 2 Y salimos con alquimia 2 Y salimos con alquimia 2 Esta es la cobra Es así Es como este vuelo, ¿no? Y este es el gran carnaval Este es por en chiquito Entonces tú compras esto Y te vienen 7 flight cocktails Como uno tras otro Y al final Todos son por en chiquito ¿Ves? Este es en chiquito Este es en chiquito ¿No? Y esto igual se lo saca cada partida Se llama el gran carnaval Al final es como una pequeña Como un pequeño pasaje por todo el menú del carnaval ¿No? Chicos, voy a regalar las cartas Pero antes voy a hacer preguntas ¿Está bien? ¿Las cartas dónde están? La una por acá y la otra La otra ¿Cómo se llama el bartender que lidera el programa del café? Manuel ¿Qué llamó? Manuel ¿Quién dijo eso? La carta es para él, por favor Y la otra Es que me llamo Manuel y soy un premio del café Ahí está Es el segundo ¿Por qué? ¿Quién sabe las 8 cebas pisqueras? Jota Jota sabe de todas maneras Vamos chicos Habla Sí, falta una Bien Chicos para él La carta Tengo Acá también tengo Acá tengo stickers Para quien quiera chicos Y es un placer estar con ustedes Tienes Gracias Gracias.